Yo MC Hacker y esta vez con el UMC Eres la causa de mi inspiración, de mi calma encontrada, de mis sueños más profundos Y esta canción es dedicada solamente para ti Espero que la entiendas y que sea de tu agrado Porque hay cosas que uno no puede comprender Y una de esas cosas es el amor Corazón de chocolate, tu sonrisa está radiante, sentimiento algo cambiante, eres muy interesante Hace pocos días que entraste en mi corazón, me gustas bastante, aún no sé por qué razón Cuando te lo explico eres a quien lo esperaba, la parte de mi que busco, la pieza que me faltaba Tienes una risa contagiosa que me encanta, no puedo explicarlo bien, solamente dime quién Ocupa cada suspiro, mientras tanto yo me inspiro, conforme al estar consciente que la razón siempre miente Que en momentos de tristeza nunca es muy inteligente Te he buscado tanto, mi pregunta es así ¿Quieres ser mi novia? Te respuesta, quiero un sí Pero sigo esperando los minutos, ya contando y buscando una mirada que pueda acamar mi llanto ¿Qué tengo que hacer para al fin aparecer en tu día? Mi alegría, escribirte poesía, si me lleno de amor y de mucha energía Quiero que seas dueña de todos mis sentimientos, mi única doncella, la princesa de mi cuento He buscado muchas maneras de hacerte entender, de que eres la princesa que ha buscado este ser Pero hasta el momento solo escucho muchos tormentos, en toda mi vida llena de maravillas y heridas Hoy en este tiempo he llegado a la conclusión, de que eres mi guarida La persona a quien amo, la más bella de mi vida Necesito una mirada, una sonrisa que dibuje en tus caricias Querida mala mía, yo te pienso cada día Con solo imaginarte se me van las noches frías Mis amores del pasado me han dado muchas misiones Por eso mi vida en sí se expresa en canciones Tú me evitas depresiones, eso me hace que entre en lamentaciones Espero me perdones por dedicar de estos besos Pero cada párrafo está escrito con mucho amor y mucho esfuerzo Y en esta rima yo reflejo que estás en mi corazón Lo noto siempre en el espejo Eres mi gran amor, un ángel bajado del cielo Probar tus lindos labios es el mayor de mis consuelos Yo, MC Hacker Te amo y gracias por los momentos lindos que me has dado Eso nunca lo dudes Yo, una vez más aquí En los micrófonos Haciéndote saber que te amo cada día más Estás en mi corazón y en mi mente Y eso no lo puedes dudar porque tú ya lo sabes Te amo Te amo mi corazón de chocolate